Acá fuimos al complejo arqueológico de Micuy Después tenemos también el proceso Interesante, me gustó, me gustó, me gustó Me gustó el complejo arqueológico de Micuy Es más, hemos ido dos veces, ¿no? En una noche hemos ido, también hemos ido una noche, pero... No pudimos grabar mucho No pudimos grabar mucho Nos extraviamos Nos perdimos, quisimos ir a ver extraterrestres Y ahí, por ejemplo, nos está mostrando el camino Inca, ¿no? Ese es un mono, ¿no? Ese es un mono, pues Esto es gracioso Muy lindo Algunos puntos de vista Ella pensaba que era una lagartija, un mono, pero si es una lagartija, ¿cómo va a ser un mono? Pero a nadie le da risa, porque eso solo a mí me da risa ¿Un mono con tres dedos? Cuatro, mira No, claro, yo creo que es una lagartija Oye, ¿cómo va a ser un mono, caramba? Pero definitivamente fue entretenido trabajar en esa zona Sí, bastante ¿Qué? ¿Cómo no te hagan? ¿Cómo no te hagan? Acá no leo No, mira, por ejemplo, también lo que podríamos apreciar aquí Que es una zona desértica Que la gente no crea, acá nos fuimos a las cinco de la mañana, ¿no? Claro Yo tenía clases a las ocho de la mañana Claro, tenía clases a las... Es más, nos dejaste ahí, ¿no? Nos dejé trabajando Sí, nos dejaste trabajando Este es uno de los primeros trabajos, creo, que hemos realizado, ¿no? Para preparar Así es Hace varios meses atrás Sí, y la gente no sabe Por ejemplo, el colegio de abogados, ¿no? Un tema tan controversial que te estaba tocando Bueno, acá tuvimos el apoyo del arquitecto Espinosa, Jorge Espinosa Que nos dio algunos momentos No, que rajó del INSEA Yo creo que rajó del INSEA O sea, criticó al INSEA Bueno, también dijo que no era totalmente su culpa Sí, porque no tenían los recursos, ¿no? Tampoco tenían todos los recursos necesarios, ¿no? Como pueden ver en las imágenes Esas casas están, pues, en la zona monumental, ¿no? Totalmente deterioradas En este caso, esto que pertenece a aduanas No, sí, sí, aduanas Totalmente dañadas Y aquí están todos, ¿no? Las aduanas en la parte inferior derecha Y en la parte de abajo izquierda Está lo que es el colegio de abogados Ah, no, y esta es la nota que hizo Jurela, ¿no? La señorita que conduce Sí, acá se estrenó como editora Se inauguró como editora ¿Por qué se en la catedral? Bueno, se salió Sí, el único problema es que en el YouTube nos cancelaron Ah, verdad, ¿no? Este es el video que nos han censurado el audio, ¿no? El audio Copyright Claro, la zona index Sí, acá abordaron las personas No todas te hablan, te chatean O sea, digo, te repelen, te esquivan No están acostumbradas a responder a una cámara Sí, no, definitivamente que no estoy Es algo a lo que vamos a tener que enfrentarnos Sí, por ejemplo, acá hablan del mojinete bastante, ¿no? Pero eso es por el centro de la ciudad, ¿no? Cuando he estado por los conos Me han dicho que no, no queremos hablar, no, no, no O no te hablan simplemente, ¿no? A identidad arquitectónica, ¿no? Y eso es lo que hemos estado haciendo ahora, ¿no? Esto de ir y salir a la calle y preguntar a las personas sobre distintos temas, ¿no? Claro, para que intervengan, interactúen con el programa, que es la idea al final Claro, y para que más los vean, ¿no? Sí, para que puedan salir en cámara Sí, para que puedan salir en cámara Gracias a esa chica, por ejemplo Como habla Y de ahí lo que viene, por ejemplo, es Ah, ya, ahora estamos, pasamos Por ejemplo, hemos hecho hace rato lo que es Yin Yang Ahora Intervisando a tu hogar ¿Qué es lo que hacemos en Intervisando a tu hogar? Bueno, visitamos viviendas La gente no quiere que le visitemos viviendas No Sí, ¿no? No quieren, no les gusta Sí, son pocas Es que yo creo que a veces tiene miedo que les roben, ¿no? Que es a veces, claro, lo más peligroso Pero nunca damos dirección, obviamente, ¿no? Sí, por ejemplo, esta es la casa de Manuel, ¿verdad? Esta es la casa de Manuel Interesante su casa ¿Qué pensaría, no? Yo, la verdad, yo no decoro nada Pero hay personas que sí se esmeran, ¿no? Para que vaya... Él no se tenía la alfombra Mira, los colores de la botella Es parte de la decoración de tu hermana, ¿verdad? No, todo tiene que guardar una armonía, ¿no? Una relación Una relación Claro, bueno, él también es un estudiante No, y esta me encanta Esta es la casa de tu cabello, ¿verdad? Claro, es el nacimiento Y por cierto, vamos a tener un especial las próximas semanas sobre ese nacimiento Pero ya con vos Ya con vos Ya con vos A mí lo que me gusta de esta, esta nota es la música La gente no le ha puesto atención Y nadie me ha dicho nada Parcial, no, mira, esta es la casa de Mojineta Es interesante la canción, ¿no? Por ejemplo, yo la bajé de internet, ¿no? Ah, claro, la canción de Navidad La canción de Navidad, irónica la Navidad La gente no le pone mucha atención a eso, la verdad ¿A la letra? A la letra, al fondo Que usualmente le pongo un fondo que esté relacionado con, actualmente, con el tema, ¿no? Bueno, ahí es obvio, ¿no, Navidad? Pero interesante, mira, impresionante Ahora que lo dejes el audio, sí, este, va a saber que este nacimiento está zonificado Tiene una zona de las costas, sierra y selva ¿Ah, sí? Sí Y tienen representaciones de las distintas festividades Eso es una cueva, ¿no? Eso es como un pasadizo de Navidad Toda la casa está totalmente... ¿Te he dicho cuánto invierte, más o menos, comparado a los previos? No, no, no Bueno, creo que eso se debería mantener en reserva también Pero es bastante plata, ¿no? Imagínate, todos... Aunque, yo creo que los guardan, ¿no? Claro No creo que desechen nada Y la gente, yo digo, estoy seguro que va Y como que por ahí se saca un adorno Deben hacer Sí, no, en serio, ¿por qué? No te hago esas quejas Yo recuerdo una vez cuando le hicieron una entrevista Creo que a nivel nacional salió incluso Sí Sí, sí, salió a nivel nacional A la casa Mira, por ejemplo, acá los morenos, ¿no? No todos tienen ese tipo de nacimiento, ¿no? Todas las representaciones, ¿no? De las culturas Claro Esa es la parte de Arequipa, por ejemplo El señor no quería salir, ¿verdad? Exactamente Esta es la parte de Arequipa Pero, por ejemplo, esta casa es más fácil De visitarnos Por eso le decimos a las personas Vamos a ir a su casa, a ver, vamos a ver Vamos a ver un enfoque bien interesante, agradable Vamos más adelante Vamos a ver ahí otra casa Tuvimos un problema, no sé si recuerdas Esta es la casa, ¿dónde? Casa Campestre De la cual, por ejemplo, no podemos decir el nombre Oh, exacto La casa que queda bastante lejos de la ciudad Y, bueno, es una casa muy interesante Porque tiene un trabajo de áreas verdes increíbles Aparte de que todos los interiores han sido tratados De una manera muy interesante Tiene ventanales para todas partes Luz natural por todas partes Igual Hasta el fondo que le puse es la de No saben mucho Esta canción es este Aleluya La que sale en Shrek Ajá La que sale en Shrek Pero representada por Curtinson En un concurso que hacen, ¿no? Como American Idol Pero en Estados Unidos, ¿no? Interesante Me gustó la canción Me gustó la casa bastante Ah, por ejemplo Esta canción La estoy escuchando Es Ren, ¿no? My religion Esta me hace acordar a Carla Lombardi La primera casa que fuimos Claro La puse por ella Fue la segunda Fue la segunda La segunda, la segunda casa La segunda casa Fue de nuestro amigo Breno Breno Gaeta Sí No, my religion Sí Pero ella la puse Porque me gustó esa canción E ir un poco, ¿no? Ah, no, y claro Después Tratando siempre de variar la música Para que la gente no se apura Con una sola canción, ¿no? Ahora estoy variando Cada 30 segundos, ¿no? Ah, y esto es lo del 3 Alterando el espacio, ¿no? Sí, bueno Acá hemos hecho Un análisis De lo ventajoso Que es trabajar La gente no sabe O sea, no le da mucha importancia Al 3D, me parece, ¿no? Claro, no Es que la verdad Creen que es una inversión más Que, pero, o sea Que es un gasto más Cuando realmente es una inversión Por dicho Porque acá uno puede saber Cómo queda En el proyecto O sea, por ejemplo Tú en un plano en papel Tú lo puedes Puedes armar tres pisos Y después no te gusta Y vas a derrumbar No, en 3D, por ejemplo Se puede hacer, ¿no? Claro Lo puedes volver a hacer Puedes ver cómo sale Con un tipo de material Con otro tipo de material Una previsualización Claro Y eso es lo importante Cuando lo construyes Ya no puedes hacer Un control Z No puedes volver atrás Una vez que lo has construido Físicamente Demoler Es imposible Sí, y... Bueno, es muy caro No es imposible Es muy caro ¿Qué cosa es? Demoler Demoler Claro, ¿no? Mira, por ejemplo Acá, este video Por ejemplo, tú sí lo has hecho Sí, más bien este... El sonido A mí me gusta Aquí hay que hacer una acotación Este es un proyecto De una propuesta De una propuesta Que se iba a hacer Para este edificio De... De... Del pasaje vigil O sea, solo fue una propuesta Por este caso No, algunas personas me han dicho Que van a derrumbar El actual edificio Y van a construir este No, si ya lo derrumbaron No, claro Esto tiene una escoteca Y una óptica Claro Entonces, esta fue una de las alternativas Bacana, ¿no? Mira Y ahora... Interesante Pero... Ya se construyó otra, ¿no? Otra alternativa Y así siempre sucede, ¿no? Eso es lo bueno No, no...